¿Qué onda jóvenes? Pebe peros y no tan jóvenes Yo soy Raxo y vengo trayendo un video más al canal donde vamos a jugar lo que viene siendo el Community Day de Rowlet así es, el Pokémon más memeable donde los memes sobran y abundan con Rowlet así que vamos a darle al Parque Fundidora donde nos vamos a estar juntando con unos amigos y estar sacando el chundo, esperemos que salga y si no, vamos a ver que nos llega a salir en lo que viene siendo los Rax de PvP sin más, ahorita nos vemos en Parque Fundidora ¿Qué onda jóvenes? andamos dándole con todo al CD ya tenemos lo que viene siendo el primer Shiny XXL vamos a ver como nos va ya sacamos un Rank 45 para Liga Ultra esperamos algo mejor aquí venimos con mi compa Mario Ramírez mejor mencionado como el Mosher para la banda y créanmelo, es mucho más fácil y más rápido de aprender así que vamos a darle y vamos a ver que nos llega a salir el día de ahora y vamos a ver que nos va a ver que nos va a ver que nos va a dar aquí nos vamos a ver que nos va a ver que nos va a ir y nos va a llen��ите y un limón y nos va a ver y 79 se lava porque nos va a ver queС y también debemos ges pues nos dan el pitazo ni más ni menos que de un 100 de este roulette vamos a ver si nos sale shiny o si todavía lo alcanzamos capaz si ya no está vamos a ver que nos sale gente espero que estés disfrutando de tu community de roulette bueno gente como están este andamos dándole duro este ya íbamos con alrededor de unos 10 shinies no sabemos bien ahí llevamos la cuenta ya salieron algunos para pvp y gente no queda también más que dar el aviso pero no tienes el 1 él ya tenía el rang uno en fin vamos viendo también lo que viene siendo las comunidades de monterrey gente así es también está aquí monterrey presente en lo que viene siendo niantic y sus embajadores y tenemos ni más ni menos que a nuestra buena amiga hola belena ella ella que no la conozcan ella tiene su instagram lo voy a dejar que es una de las embajadoras bien activas se la pasa haciendo bastantes cositas tiene mucha ingenio y miren ustedes vengan por su código participen esto es lo que community tras community siempre trae para lo que viene siendo los jugadores de monterrey así que gente si te llegas a dar la vueltecita acá monterrey pues vente a fundidora que aquí es donde se juntan las comunidades y regresamos buscando al shundo tristemente nos salió el 100 pero no era el shundo ni modo vamos a ver que nos sale más de ratito pues bueno gente nos terminamos lo que viene siendo el community day de rolet nos llevamos 16 shinies los cuales pues salió algo bueno nos dejamos un rowley grandote shiny y también un rowley chiquito shiny así que gente si eres de monterrey date la oportunidad de venirte para acá lánzate que está muy bueno lo que viene siendo las dinámicas las comunidades y sobre todo el spam y con esta postal que vamos a estar dejando esto fue lo que viene siendo el cd en fundidora de rolet sin más nos despedimos y nos vemos a la próxima pues bueno gente con esto arquito armado por nuestra buena amiga belena vamos a estar dejando lo que viene siendo sus redes sociales donde está dando toda la información de pokemon go en monterrey yo soy raxo esto fue el cd del mes de enero rolet el poke más memeable y hermoso así que gente nos vemos a la próxima y sería todo de mi parte un beso de google pues eh pues hice un agregado más porque este esta acabó lo que viene siendo el día de la comunidad vente y nos encontramos con el tema de las rifas que se están haciendo una costumbre y lo que viene siendo la comunidad desde el de de Monterrey y pues en esta ocasión empezando muy bien el año porque nos llevamos dos rifas y te voy a mostrar lo que nos llegamos a ganar uno con la comunidad de Belena y la otra con lo que viene siendo la comunidad de Trainers o GoFriends no me acuerdo muy bien y aparte nos llevamos una bonita visera por Stars destacando lo que viene siendo más de 10 Shinies de Rowlet nos llevamos un total de 16 Shinies y gente, nada despreciables y salieron algunos para PvP, tanto normales como Shinies y déjame te muestro lo que nos ganamos en lo que viene siendo las comunidades y su rifas estos fueron los regalos que nos llevamos que estuvieron hermosos y chulos esta es la visera que les dije que lo ganamos con capturar más de 10 Rowlet en su versión varios color, que ojito ahí que nos llevamos ni más ni menos que al Rowlet este grandote y al Rowlet chiquito a su vez lo que viene siendo en la rifa de GoFriends nos llevamos lo que viene siendo Fuecoco, está muy bonito y está muy kawaii lo que viene siendo el muñequito de Fuecoco y en la comunidad de NT o de T. Belena nos llevamos esto en su rifa donde gente, tienen que estar atentos a las rifas que se llegan a hacer en las comunidades si eres de Monterrey y si llegas a venir de paso también y va a ir a un Community Day en Monterrey apúntate que te puedes llevar uno como estos regalos eso fue todo gente nos vemos y les dejo con la despedida del video